Comienza señores el menú del sabor de Simaomil Preparen el lápiz y papel que lo rico y sabroso es para ti Hola a todos amantes de lo sabroso Bienvenidos sean todos al menú del sabor de Simaomil Nuestra chef rica la cual es experta con muchos años de experiencia en el arte culinario Nos tiene una receta extremadamente sabrosa y picante Crepes zalapeños Esta vez vamos a utilizar como principal ingrediente el salami zalapeño de Simaomil El cual posee la particularidad de tener entre su sabrosa textura jalapeños Dándole así un toque picante Inmediatamente tome lápiz y papel para que pueda conseguir los ingredientes de esta exquisita receta Media cebolla Medio ají verde Un poco de jerecaíto Una cucharada de orégano Una pizca de pimienta Medio caldo de pollo Medio limón Media cucharadita de sal Media taza de harina Una taza de leche Un poco de aceite Un huevo Y una libra Del sabroso salami zalapeño Para comenzar a preparar este sabroso plato Tome el salami zalapeño y córtelo en pequeños cuadritos Luego tome el ají y córtelo en trozos largos Haga lo mismo con la cebolla y el recaíto y júntelos en un plato o recipiente En un plato hondo tome la harina y viértale la leche mientras bate el contenido Tome en cuenta que mientras más espesa quede el crepé tendrá una capa más gruesa Luego eche la sal Una cucharadita de aceite La pimienta Y un huevo Introduzca la mezcla en la nevera por unos minutos Ahora tome un sartén caliente y vierta un poco de aceite en la superficie del mismo Cuando esté un poco caliente deposite el salami zalapeño, el ají, el recaíto y la cebolla Y no olvide moverlo constantemente para que se cocine de una forma uniforme Échele el orégano y muévalo bien Después de un minuto donde ha mezclado constantemente el contenido Exprímale medio limón y deposite el medio caldo de pollo En otro sartén vierta un poco de aceite Y luego la mezcla de harina con leche y huevo que tenía en la nevera Haciendo una especie de círculo uniforme mientras deja cocer por unos segundos Después que se haya cocido, voltéelo para que se cocine bien del otro lado En un plato coloque el crepé y luego la mezcla del salami zalapeño Para así poder envolverlo como mostramos en la pantalla Adórnelo y sílvalo Teniendo en cuenta que esta receta tiene como principal ingrediente El exquisito salami zalapeño Producido por Sivalmi Y el que puedes conseguir en tu supermercado o bodega favorita Queda poco decir Porque solo queda degustar este sabroso crepé zalapeño Al momento que le decimos a usted ¡Buen provecho!